Aloha, chupabergas, sábado de Champions League con dos equipos ingleses y como los ingleses no tienen una puta cerveza como la gente, voy a hacer lo más clásico que toman estos hijos de puta que es el Gin Tonic, acá tenemos el Tangerale que es lo que dio vuelta como una media al hija de puta Amy Winehouse y este, tónica, que le cuento una particularidad, los ingleses inventaron este trago ya que cuando estaban colonizando aspas, pensaban que la quinina, un componente de la tónica ausentaba los mosquitos que traían malaria, de todas formas se terminaron agarrando tremendas sífilis por cacharse a los nativos y nativas bueno, le voy a poner un poquito de limón, algunos le ponen pepino, pero a esos que se metan el pepino en el culo así que, ¡salute! ¡Alceño! Uruuuuh.